Ahora que quizás, en un año de calma, piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí. Fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados. Y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí. Tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco, con toda su crueldad innecesaria. Escribí. Mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin. El pan de cada día de las tierras eriazas. Una camarazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras, como un niño aropel, guijarros junto al río. Las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura, aunque vuelve un anciano detrás de las palomas imitándolas. Me fue dada el lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí. Y hacerlo significa trabajar con la muerte, codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua. Allí por un momento siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve de los que están braseándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante. Pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea rompiente en que un verso se espuma. Yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo, sin lugar a dudas. Y no solo de insomnio. También de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos. Pero escribí, y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo. Porque de la palabra que se ajusta al abismo, surge un poco de oscura inteligencia. Y a esa luz, muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí, no estuve en casa del verdugo. Ni me dejé llevar por el amor a Dios. Ni acepté que los hombres fueran dioses. Ni me hice desear como escribiente. Ni la pobreza me pareció atroz. Ni el poder una cosa deseable. Ni me lavé, ni me ensucié las manos. Ni fueron vírgenes mis mejores amigas. Ni tuve como amigo a un fariseo. Ni a pesar de la cólera, quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí. Y me muero por mi cuenta. Porque escribí, porque escribí, estoy vivo. Bueno, Enrique Lin es uno de los autores que en definitiva más admiro. Él murió cuando yo publiqué mi primer libro de poema. En el año 1988, publiqué Fluvial. Y él estaba muriendo de una metástasis, de un cáncer. Que había empezado en un riñón. Le estriparon el riñón. Después le dijeron, el médico le dijo que estaba ya sano. Pero desgraciadamente le vino una metástasis al pulmón. Y ya no hubo remedio. Y Enrique Lin escribió un libro. Que está dentro de los libros, creo que límites de lo que he leído en la poesía hispanoamericana. Un libro que se llama Diario de Muerte. Porque Enrique Lin murió con un lápiz amarrado a la mano. Porque corrigió y escribió ese libro Diario de Muerte. Que era todo el proceso que él murió como enfermo terminal. Pero no en un sentido lacerante, sino en un sentido poético. Y en un sentido, diría, que tiene relación con los místicos, con los poetas místicos ingleses. Y con Dylan Thomas también, o Dylan Thomas. Que es esto de rabia, rabia contra la agonía de la luz. Es decir, una manera de oponerse a la muerte. No así el sentido rilquiano. Que ve la muerte como un premio, en definitiva, como un pasadizo natural. Además que siempre. Que ve la muerte como un premio, en definitiva, como un premio, en definitiva, como un premio.